Señor Juan, si quiere ver a su novia, sana y salva, necesito que me envíe 20 mil dólares al parque central. Me lo va a dejar por los lados del tobogán. Sí, claro que sí, pero por lo que más quiera no le voy a hacer daño a mi esposa. Bueno, ya sabe, a las 4 de la tarde quiero el dinero en el tobogán. Cuidadito con decirle algo a la policía, porque no la vuelves a ver más nunca. Ojo, ¿cómo se le ocurre? Yo no le voy a decir nada a nadie. Cuente con que ahí va a tener el dinero. Ya sabe, señor Juan, espero mi dinero. Las cosas del señor Juan están en peligro, tengo que salvarla. Te quedas calladita, no quiero que la gente se dé cuenta y disimula que nos están mirando. Sí, sí, tranquila, pero por favor no me vaya a hacer nada, no me hagan daño. Dios mío, esto es mucho dinero, pero tengo que conseguirlo. Debo hacer lo que sea por salvar a mi esposa. Eso. Ya está dejando el dinero. Cuidado del cliente, señor Juan. Sí me gusta. Voy a recoger el dinero. Yo me quedo con ella. Excelente. Bueno, lárgate de aquí, yo soy de palabra. Es que cambiemos tu opinión. Somos millonarios, mi amor. Con ese dinero quiero que nos vayamos de vacaciones y la pasemos excelente. Sí, mi amor. Esto no puede ser. El señor Juan nos engañó. Debimos revisar la bolsa antes de dejarla ahí. Pero, ¿cómo se va a quedar así? El señor Juan me la va a pagar. Te juro que me la va a pagar. No puede ser. Así es. El señor Juan nos engañó. Pero nosotros sabemos dónde vive. Así que hay que organizar un plan para vengarnos. Creo que no le vaya a pasar nada a mi mujer. Mi amor. ¿Cómo estás? Dime qué te hicieron esos tipos. ¿Te encuentras bien? No, Juan. Por fortuna estoy bien. Diosito me protegió. Y menos mal que lograste conseguir el dinero. Señor Juan, mire. Esto le pertenece. ¿Pero cómo? Esa bolsa. Fuiste muy astuto, niño. Pero tenemos que ir a la policía. Porque a lo que ese tipo se dé cuenta que no tiene el dinero, nos va a venir a buscar aquí. Sí. Tenemos que ir a colocar la denuncia, Juan. Esos tipos son muy peligrosos. Ni te imaginas. Tú eres un héroe pequeño. Y mira. Todo este dinero es para ti. Para que te compres mucha comida. Toma. Y es más, deberías venir con nosotros. No estás seguro aquí en este parque.